¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Han Solo, perteneciente a la segunda wave de la colección Star Wars The Black Series en escala de 6 pulgadas, la cual fue producida por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en los Estados Unidos en octubre de 2013. Aprovecho la oportunidad para dedicar este video a mis grandes amigos Erandi y Damián, sin cuya ayuda esta reseña no hubiera sido posible. En lo que se refiere al empaque, es muy parecido al de la figura de Luke Skywalker en traje de Bespin que reseñamos hace algún tiempo, pero con algunas diferencias. Como los medallones ilustrados de la parte superior izquierda, que en este caso contienen el rostro del famoso contrabandista intergaláctico. El número y el nombre de la figura en letras naranjas que se encuentran en la esquina inferior derecha. Y la ilustración del personaje que se encuentra en la parte de atrás, la cual viene acompañada de su número y nombre una vez más, así como de una breve descripción de la escena que representa en idioma inglés. Por lo demás, son iguales. Bueno, sin más que agregar entonces, vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bueno, ya tenemos aquí a la figura fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y como ya mencionamos, este Capitán Solo, uno de los tres protagonistas principales de la saga original de Star Wars, fue lanzado al mercado dentro del segundo wave de la colección Black Series en escala de 6 pulgadas, junto a Leia en traje de esclava, Greedo y Boba Fett. Y se trató de una versión que gracias a sus múltiples accesorios, nos permite caracterizarlo tal y como apareció en escena por primera vez en la cantina de Mos Eisley, como se le vio después abordando por primera vez el halcón milenario, o más tarde escapando del compactador de basura de la estrella de la muerte. De hecho, esta misma pieza fue incluida posteriormente en un Tupac junto con Greedo, y más recientemente se le reempacó en un blister estilo retro para la colección del 40 aniversario. Para fabricarla, Hasbro diseñó un molde completamente nuevo, que reproduce con excelente detalle tanto el aspecto como la fisonomía de este popular personaje, empleando para el efecto plástico de color khaki para moldear su torso y sus brazos, plástico de color piel para fabricar su cabeza y sus manos, de color negro para construir sus pantorrillas, sus pies y su chaleco, este último por cierto desmontable, y de color azul marino para moldear su abdomen, su cadera y sus muslos. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, la punta superior de sus pantorrillas fue pintada de color azul marino para igualar el del resto de sus pantalones, mientras que sus tradicionales franjas laterales, que están moldeadas en alto relieve, fueron detalladas con pintura de color rojo. Por otra parte, su cinturón fue decorado de color café, empleándose pinturas de color plateado para delinear su hebilla, y de color khaki para cubrir la región abdominal e igualar así el del resto de su camisa. Además, se utilizó pintura de color piel para cubrir el tercio inferior de sus antebrazos y la región expuesta de su pecho y cuello. Y en cuanto a su cabeza, su cabello fue pintado de color café oscuro con un brush de color café un poco más claro para dar un efecto de brillo, mismo que se usó para delinear sus cejas, empleándose por último pinturas de color blanco, negro y azul para decorar sus ojos. En cuanto a su articulación, Han cuenta con una doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho y solamente un poquitito hacia atrás con casi nada de juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente por arriba de la horizontal, ceñirlos perfectamente al torso y girarlos 360 grados. Dobles en el codo que nos permite flexionar el brazo hasta lograr un ángulo de 90 grados y girar por completo el antebrazo. Y doble en la muñeca que nos permite girar por completo las manos y flexionarlas perfectamente bien hacia adentro y hacia afuera. Articulación de bola en la zona abdominal que nos deja girar por completo la parte superior del torso, inclinarla muy bien hacia la derecha y hacia la izquierda, un poco adelante y otro poco más hacia atrás. Dobles en las ingles que nos dejan hacer un buen split, levantar muy bien la pierna hacia adelante por arriba del horizontal y solo un poco hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna. Dobla en la rodilla que nos deja hacer una muy buena flexión. Y dobles de pivote en los tobillos que nos permiten hacer una muy buena punta, un talón algo corto y que cuentan con excelente juego lateral. Y en lo que se refiere a sus accesorios, Han trae primero que nada este cinturón utilitario desmontable de Stormtrooper, que fue moldeado en plástico de color café claro y que tiene la funda lateral pintada en color negro. Además, trae su cinturón clásico con funda lateral, moldeado también en plástico de color café claro y decorado con un wash de pintura color café oscuro y detalles pintados en plateado, negro y azul. Por otro lado, trae un rifle de asalto de Stormtrooper y su tradicional blaster, ambos moldeados en plástico de color negro y solo el último decorado con pinturas de color café y plateado, que puede sujetar a la perfección con las dos manos o se pueden insertar en las fundas laterales de sus respectivos cinturones utilitarios. Y por último, trae este par de manos intercambiables con guantes de piloto, moldeadas en plástico de color piel y decoradas con pinturas de color mostaza y negro. Y para quienes gustan de las medidas, Han alcanza las 6 pulgadas con un octavo de altura, que son aproximadamente 15 centímetros y medio. Y bien, pues ya para finalizar, creo que sobra decir que si se es fanático de la Black Series, esta es una pieza que no puede faltar en nuestra colección. En mi humilde opinión, creo que a pesar de pertenecer a sus primeras waves, está muy bien esculpida, balanceada y detallada, y su parecido con el actor Harrison Ford es también bastante bueno. Quizás el mejor que se haya llegado a lograr antes de la era del pintado digital de rostros. Por mi parte, solo tendría que reclamarle el hecho de que no incluyó una diadema de comunicación y una medalla, con las cuales hubiésemos podido caracterizarlo prácticamente en todos los aspectos que tomó durante la primera película de la saga. Excepto claro está cuando se disfrazó de Stormtrooper, para lo cual no nos queda otra opción que comprar la figura que se produjo para tal efecto, y que por cierto también ya reseñamos en este canal. Por mi parte es todo, si este video fue de su agrado, no olviden calificarlo con un pulgar arriba, y si lo desean, suscribirse al canal y activar sus notificaciones. De igual manera los invitamos a visitarnos y darle like a nuestra fanpage de Facebook, así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad, incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. De color azul marino para moldear su abdomen, su cadera y sus muslos. Por otra parte, su cinturón. Y de color khaki para cubrir la región abdominal. Abdominal. Y su tradicional rafi... Yab profu... Abdominal. Abdominal. Yabbar. Abdominal. Abdominal.